¿Qué tal gente? Estamos realizando en el canal un sorteo donde vamos a regalar un pase VIP completamente gratis a un afortunado ganador. Si quieres participar lo que debes hacer es suscribirte al canal, darle like al video y comentar tu nombre con tu ID ahí abajito para que lo podamos tener en cuenta. Cada semana sortaremos el pase los días domingo donde haremos un live en TikTok donde anunciaremos al futuro ganador. Así que no te lo pierdas, puedes participar múltiples veces en distintos videos de toda la semana para que tengas más chance de ganar. Así que no te lo pierdas, suerte para todos y disfruten el video. Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatorio en Mobile Legends. Como pueden ver el día de hoy somos Freya, vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Tenemos de compañeros a un linja en la jungla, un Moskov de tirador, a un Johnson de com, de tanque, casi yo combatía en deja, y un maguito que es Vexano. Tenemos aquí de enemigo directo a D-Roth que debe estar ya por acá. Ajá, ahí está. Hola, lanza tus cosas amigo. Hay que tener cuidado con él, porque es muy mañoso. Al menos hasta que tenga mi segunda no me voy a pelear. Necesito mi segunda. Lo voy a esperar, tranquilo. No hay necesidad de todavía pelearme con él. Ya. ¿Qué poder tiene? Parpadeo, ¿no? Listo. Bien, se han bajado la goma. Yo he jugado ya con ese Helcurt que está en el equipo enemigo. Bueno, la partida pasada jugó con él. Era bueno. O sea, lo que va a hacer es ir por el tirador, por quien sea en realidad. Bien. ¿Cuánto lo tiene este? Vea, nos lleva uno de diferencia. Lo que quiero. Vámonos, vámonos, porque el Helcurt va a venir. El Helcurt va a venir. El Helcurt va a venir. Ajá. O si no va a venir la farsa. No tiene ulti, pero felizmente. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahora, cuando el D-Roth vuelva, lo más probable es que se lleve la armadura de la torre, ¿no? Vamos, 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 vamos. No, no llega. Qué raro. Ah, está en la tortuga. Ok, 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 ok. Ya se la han llevado... No tengo mi Valkiria. Se la van a bajar a la Vexana. Dale, ya se la bajaron. Aquí tienen cuidado con ese Helcurt. No se hace nada de este hombre, ¿eh? Menos me ha llevado uno, ¿eh? Qué diablos. Me ha llevado uno, no importa. Bien, el Moskov se ha bajado la torre arriba. O sea, me ha llevado el D-Roth, que estaba ahí campeando. Vean, atacó entre tres, ya, miren. Qué abusivos. Esa goma... ¿Quién más ha venido el Helcurt, no? No, el Helcurt no ha venido. Sí, sí ha venido. Sí, sí ha venido el Helcurt. Bien, se han bajado la farsa. Alas, se han bajado mi tirador. Hay que tener cuidado con ese Helcurt. O sea, ese Helcurt en todo el early va a estar caza que caza. Es todo lo que sabe hacer. Así juega. Ya. Claro, con el tiempo de control que tiene el Johnson, Podríamos hacerle buena contra a ese Helcurt. No creo que se ha venido. No, se ha bajado arriba la Vexana. Los están fedeando. Sí, los están... Los están fedeando al Helcurt. Estábamos bien. La cosa es que no peleen. La cosa es que no peleen. Bien, se han bajado también a la Kimmy. Bien, hemos hecho buen combo con el Ling. O sea, hemos entrado nosotros primero. Después entró el Ling. Y bien, ¿eh? Creo que el Moskov se ha ido a FK. No está farmeando. Vamos a la Tortuga. Está intenso, pero el que está empujando todo el equipo es el Helcurt. No tengo poderes, no tengo poderes. Así que no voy a poder hacer nada. A ver, les voy a decir. No peleen. Eso quieren. No sé para qué peleen. Peleen a lo tonto. Ah, el Helcurt estaba acá. No había dado cuenta. Pero si ya está fedeado, pues. 4.000. Está fedeado. Ya, me voy a armar. Porque a la larga nos vamos a morir así todos. Bien, se va a ojo el Ling. Se va a ojo el Ling. Hay que armarnos, no más. Porque en el Ley de ese Helcurt va a sufrir. En el Ley de ese Helcurt va a sufrir. Igual que este, el Irrot. Vamos, vamos. Ya no se tumbó una torre también. Eso no es bueno. No es bueno. Que caiga esto. Hay tres en el medio. Bien. Vamos con el Ling, ¿eh? Con él hacemos buen combito. Si aún bajo ya no es un tirador. Ups. Espérate que se acabe el Ulti de... Es que el problema es esa farsa también. Se ha ido. No tengo mi segunda. Cuatro, tres, dos, uno. Me agarró bien feo. Sí. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? O sea, la cosa es no pelear. Estamos aprovechando ese Helcurt. Está aprovechando bien su Erly. Porque los demás, vean, no hacen nada. O sea, el único que ha hecho kills ha sido el Helcurt. Nada más. Es todo lo que hay que hacer. Aguantar, armarse. Bien, se lo han bajado acá al dirlo. ¿Cuánto hora nos llevan? Dos mil. ¿El jungla? ¿Cómo el jungla no es nada? El jungla está muy bien. Más bien, como el jungla estamos haciendo bien cosas. ¿Qué hace el tanque? El tanque es el que no está haciendo nada. El tanque es el que se ha muerto cuatro veces. Está ahí molestando. Con el link es con el que nos estamos tratando de bajar al Helcurt. Nuestro tirador tampoco está ahí muy bien, que digan. Nadie cuida la torre al medio. Ya, bien. Otra vez están peleando. Muerto. Listo. Ven, con el Inge hemos hecho todo. Con el Inge hemos hecho todo. Vamos, vamos, vamos. Por gusto a el Inge lo están molestando. Listo. Flor para nosotros. Sí, ya me voy. Hacemos hecho la travesura del día. Mira, mira. Pelearse. Loco, loco, loco. Ya, pues iré a ayudarle. Que me quede. Espérate, espérate, espérate. 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 Listo. Tenemos que entrar con el Lord. No entras. No, porque me iban a matar. Además, cuando uno está con el Lord, nunca hace teamfight antes. Lo vas a dejar solo. Es tonto hacer eso. Después el Lord va solito, no hay quien le proteja. Al menos hay que estar acá, aunque sea haciendo acto de presencia, para que no lo maten, fue. No, la Kimi ya se fue. No se hace mucho daño, ¿no? Oportuna su llegada de mi compa. Muerto. Buenazo con el Link. Con el Link hacemos buen combo. Hacemos buen combo con el Link. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos cofes de arriba. Bien, se ha bajado la farsa. Y se quiere bajar a la torre. ¿Está bien? Vamos, muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya están atacando al Nexo. Qué bueno. Listo. Hemos ganado. Por gusto al Link le estaban diciendo que no servía. Sí, es bueno. Por gusto. De hecho, va a sacar MVP, me imagino. Va a sacar MVP. Nos harán platita. Ajá, exacto. Nos mando plata. Pero está bien, bien el Link. Bien, bien. Con el Link hemos hecho buen combo. Hemos trabajado bien. Hemos tumbado, hemos hecho daño. Hemos estado así, más o menos, por todo lado. Tumbando, etc. Desde bajo el orden, me dediqué a tumbar las torres. Bien. Hemos hecho buen combo con el Link. Fue aquí nomás. Así que nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Saludos y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.